Ya, a ver Poppy Playtime Project Playtime No, son Among Us, huevón ¿Se viene de manda? Es el rojo, yo lo vi ¡A la mierda! ¡Qué susto! ¡A la mierda! Corran, tripulantes Él es el impostor Oye, creo que no habíamos visto al Al Huggy y Huggy matar, ¿no? Así tan gráficamente Estación de tren Falta uno, ¿no? Oye, pues sí está Terrorífico un poquito, ¿eh? ¡A la mierda! ¿What the fuck? Pues ese no lo conocía Project Playtime 16 ¿Qué hablo? 12 16 12 del 6 del 22 12 del 6 Ese es el 6 de diciembre Ah, pues no falta mucho El gameplay Sí, a ver, muy bonito el trailer Oh, mira, lo puedes pedir en Steam A ver, Steam Project Tipo, no terminan el juego Sacan uno multijugador O sea, está muy raro, ¿no? Hola, mi nombre es Lefierre Y bienvenido a tu trabajo Como especialista de extracción de recursos Aquí está el trabajo Tienes que coleccionar Partes de juguetes Para crear un juguete gigante Creo que lo dijo, ¿no? Aquí está el trabajo Tienes que coleccionar Partes de juguetes Para crear un juguete gigante Sí Partes de juguetes Para crear un juguete gigante Eso está good Pensé que iban a ser 4 nada más 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 jugadores Trata de esconderte No puedes escapar Solo muere A ver, ya viendo el gameplay Sí se ve un poquito rarito Pero Se ve divertido O sea, ves la animación Y dices a la mierda Te da un huevo de miedo Pero ya jugándolo Sentirás la tensión Que te están perseguiendo Es como un minijuego de Roblox, ¿no? Pero con mejores gráficos Entre comillas Pero pues sí O sea, es como Sí Solo que tienen los derechos ¿Es un fangame? No, en teoría es oficial Si lo van a sacar en Steam Todo, ni cagando Es un fangame Los demandarían, hermano Si está en Steam Y todo eso Son de la empresa oficial No, en teoría es oficial